Quiquiqui Ay mi madre que cosita muy preciosa Quichipuich Ay mi madre que ñoño que ñoño Quichirrini I love you Amigo que torrito precioso I love you Ay 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 Con la preciosa I love you too Quichipuich 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 Quichipu Gauti Quichipuich No La crisis del 93 Una deuda pública de 30 billones de pesetas Un paro del 25% ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? Princesa Un paro del 25%